Hola amigos, ¿cómo les va un nuevo fin de semana llegando a sus hogares para brindarles variada información sobre el tema de discapacidad? Hoy en la secuencia Sin Límites presentaremos a Luis Hernández, un escritor y sociólogo con discapacidad visual que es creador de la página de Facebook Todo sobre la ceguera. Conversaremos con el doctor Naum Sidineo, médico oftalmólogo, sobre las enfermedades a la vista y los cuidados que debemos de tener. Y conoceremos la convocatoria que viene haciendo la escuela de fútbol Empate a jóvenes con síndrome de Down para que se sumen a la selección peruana de fútbol. Todo esto estaremos presentando hoy en el programa, amigos, así que vamos a empezar con la secuencia Sin Límites. ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Luis Hernández, me da mucho gusto estar con ustedes y para empezar me gustaría contarles que yo tengo ceguera de nacimiento, es decir, nací con glaucoma y vi un poco hasta los 15 años. Tuve la suerte de contar con una familia que me apoyó en lo que pudo, en lo que tuvo a su mano, y eso me permitió realizar mis estudios, bueno, terminar mi secundaria, ingresar a la universidad y recibirme como profesional en las ciencias sociales. Por una parte, he hecho investigación social sobre la ceguera, por ejemplo, y en paralelo he realizado actividades culturales, sin dejar de lado también, a manera anecdótica lo diré, la cuestión política incluso. Hace años escribí un libro que titulé Bastoneando por la Vida, que cuenta justamente lo que es la experiencia cotidiana mía, usando este bastón que tengo en la mano. No la he publicado, pero sí me gustaría en algún momento encontrar algún contacto editorial que me permita compartir con la comunidad la experiencia de vida que yo he tenido. Uno de los terrenos en los que he incursionado es las comunicaciones. Me apasiona la radio, entre paréntesis, soy un radiomaniaco, así me autocatalogo yo. He iniciado una aventura de orientación a la comunidad. Yo la llamo aventura, en realidad es una fanpage que se llama Todo sobre la ceguera con Luis Hernández. Antes de terminar esta conversación, me gustaría dar algunos tips acerca de cómo hacemos las personas ciegas para movernos y para, en fin, salir adelante en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Yo salgo de mi casa y lo primero que hago es tocar esta, bueno, esta es una puerta, digamos la pared como referencia, y comienzo a caminar, el bastón va al centro, yo voy haciendo así, de lado a lado, y cada cinco pasos, por decir, voy tocando la pared para no irme hacia acá. Entonces, de esta forma, yo tengo una referencia. Estoy llegando a la esquina y les voy a explicar. Acá, por ejemplo, la idea es cruzar. Entonces, yo me guío con el bastón y trato de encontrar este borde de la vereda, que me sirve como referencia para orientarme y no cruzar torcido o chueco, como se dice. Yo me paro aquí y voy a esperar que venga una persona, sobre todo porque puede ser que venga uno y otro carro. Por ejemplo, yo escucho cuando viene o cuando no viene un carro, pero no debo confiar en mi propio oído para cruzar. Ahí viene, por ejemplo, un automóvil, debo esperar que alguien venga, ¿no? Sí. A, B, por ejemplo, acá viene una persona que me ofrece, ¿me puede hacer pasar? Entonces, yo lo tomo del codo, porque esa es la técnica, ese es uno de los tips, tomar del codo a la persona, y comenzamos a cruzar la pista, no pasa nada. Voy a entrar a una bodega a comprar, y ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿cómo hago con el dinero? Y les voy a explicar. De antemano, yo me he organizado, y entonces, por ejemplo, he distribuido la plata. En este bolsillo, por ejemplo, tengo un billete de 20 soles, ¿no? Lo voy a guardar. Y en este otro, tengo otro billetito, que ya yo sé que es de 10. Premunido de eso, y de una sencillera, que también tengo acá, con monedas, por ejemplo, de un sol y 50, y acá monedas de 2 y 5 soles. Con todo esto, voy a entrar a comprar. ¿Qué les parece? Vamos para adentro. El señor Luis, pues, es un cliente constante de la bodega. Es una persona admirable, porque es capaz de administrar bien su dinero, lo tiene de manera muy ordenada. Y está de más decir que el señor Luis, pues, con la limitación que tiene, es una persona que, a ejemplo a seguir, como hoy en día, ¿no? Si de aconsejar a la gente se tratase, cosa que no es fácil, yo diría que traten de poner lo mejor de cada uno. Nosotros debemos aspirar a ser independientes en la medida de lo posible, reconociendo que la independencia no llega a ser total y absoluta, porque decir eso sería engañarnos. Pero sí debemos luchar por forjarnos un lugar y por tratar de acercarnos a nuestras metas y anhelos. Gracias, Luis, por compartir tu historia con nosotros. Sabemos que a través de tu página de Facebook buscas informar y sensibilizar al público en general sobre la vivencia de una persona con discapacidad visual. Luis está buscando apoyo para poder realizar la publicación de su libro Bastoneando por la Vida. Quienes desean apoyar a Luis pueden comunicarse con los teléfonos que están apareciendo ya en pantalla. Nuevamente, gracias, Luis, y esperamos que la publicación de tu novela se haga realidad. Vamos a una pausa, amigos, y al volver conversaremos con el doctor Naum Sirineo sobre las enfermedades y cuidados de la vista. Ya regresamos. Este año queremos complacer a todos nuestros televidentes aquí en Sin Barreras y nos pedían a un oftalmólogo especialista justamente que esté aquí en el programa para que nos hable de las enfermedades oculares. Tenemos al doctor Naum Sirineo, él es médico oftalmólogo y justamente viene a hablarnos sobre diferentes enfermedades y cuidados que tenemos que tener con nuestra vista. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Sin Barreras. Gracias, Gina, por la invitación. Y justamente, como lo has dicho, hay enfermedades que son discapacitantes para todos nosotros. Y la más importante y más común son las ametropías, que quiere decir que son los errores reflectivos no corregidos. Quiere decir, por ejemplo, miopía, astigmatismo, hipermetropía, y que la gente sabe que tiene que usar el lente y no lo usa. Y acá hablamos de hasta un 70% de las personas. ¡Guau! De población. Todos tenemos un defecto. No hay nadie que vea que sea cero de medida. Todos tenemos 0,50, 0,75, pero hay personas que tienen 5, por ejemplo. Esas obligatoriamente tienen que usar lentes. Comenzamos a ver, así, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Eso ya debe preocuparnos, ¿no? Sí. Y sobre todo en los niños. Un niño que no usa el lente y cuando realmente lo necesita, si es que no lo usa hasta los 8 años, ese ojo va a quedar flojo y va a quedar con cierta discapacidad, con cierta intolerancia para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, un niño que debió usar lentes desde chiquito y se quedó con el ojo flojo de adulto, no va a poder ser piloto, no va a poder hacer ciertas cosas que tengan estereopsis, no va a poder calificar para empleos, por ejemplo, que están en altura, en minas, o que exijan una muy buena visión. Puede hacer otras cosas, pero hay ciertas cosas que se van a limitar. Claro que sí. Bueno, y hay muchas otras enfermedades oculares que a veces nosotros pues no las tomamos en cuenta o que pensamos que, bueno, no vemos bien en un momento por algún motivo o sentimos dolor en el ojo, la presión ocular, por ejemplo. Todos, bueno, definitivamente la presión ocular uno pierde la visión y no solamente en un ojo, pierde de los dos ojos y lo malo de glaucoma, como bien lo hemos dicho, no da síntomas, no pica, no arde, no molesta, ni siquiera le baja la visión. El paciente llega a la consulta cuando ya perdió el ojo, viene porque ya no ve, le hacemos el fondo de ojo y nos damos cuenta que es un glaucoma terminal y lastimosamente esta enfermedad no se cura, se trata, se controla, se opera, pero el daño que esta enfermedad genera en el ojo es irreparable. Es por eso que siempre recomendamos a toda persona mayor de 35 años hacerse un chequeo preventivo así no tenga la necesidad de usar los lentes o así esté viendo bien, porque esta enfermedad le puede dar a cualquiera no respeta raza, ni sexo, ni mucho menos edad. Doctor, decía que además es hereditaria. Claro, el glaucoma es una enfermedad que se hereda, quiere decir, si mis abuelos o mis papás tienen glaucoma, yo tengo pues hasta un 50% de hacer la enfermedad, pero acá quiero advertirles algo, no todos los glaucomas hacen ceguera. Hay muchos pacientes y me ha tocado en la consulta que le digo, señor, usted tiene glaucoma y se ponen a llorar porque piensan muchos de que van a perder la visión. No todos quedan ciegos, es un porcentaje mínimo que pierdan la visión, pero el riesgo lo tienen. Lo más importante de una persona con glaucoma y que esté en tratamiento es que no abandone el tratamiento y segundo, se haga sus chequeos al menos tres o cuatro veces al año, porque esta enfermedad se basa en el seguimiento y sobre todo en los campos visuales y cómo está alterando la enfermedad del nervio óptico. Acá lo que tenemos que hacer, si veo que progresa el glaucoma, hay que operarlo, no hay de otro. Para que justamente ingrese bien las gotas que van a bajar la presión ocular. Las gotas bajan la presión ocular y muchos de los pacientes a veces no ven el efecto. El paciente sigue viendo igual o inclusive el paciente con la edad le va bajando la visión y piensa que es por que la gota no hace efecto y no es así. Uno se envejece y le va a bajar la visión porque el ojo le va a agarrar cataratas, un envejecimiento progresivo que es algo inevitable y no es por la gota. Yo tengo pacientes que han abandonado el tratamiento de glaucoma por años y llegan ya muy avanzados y lo que se excusaban diciendo era doctor, la gota no me servía, no veía ningún efecto. Claro. Usted no ve el efecto, señor. El que ve el efecto somos nosotros los médicos y verificamos la presión intraocular que es lo que más estamos buscando en estos pacientes llevar una presión objetiva y sobre todo que no tenga un daño en el nervio óptico. Doctor, también hay otra enfermedad que también no la escuchaba antes y ahora sí que es el problema de la mácula. Cuéntanos un poquito qué es la mácula y cuál es el problema que puede afectarle justamente a una persona con el problema de la mácula. La mácula es la parte central de la retina, es como decir la parte más importante del ojo. Cuando uno ve el ojo es un sistema de vidrios, un sistema óptico, tiene la córnea, el cristalino y todas estas imágenes pasan y se proyectan sobre una pantalla. La parte central de la pantalla es la mácula. Cuando la mácula se comienza a afectar uno comienza a ver distorsionado, ve como que estuviera medio doblado las imágenes o inclusive una mancha negra en el medio que no le permite ver y hay diferentes enfermedades en la mácula. Ahora, la que se relaciona con la edad es la degeneración macular. Esta degeneración macular antes no se miraba tanto, uno porque la expectativa de vida, ahora tenemos personas que llegan a los 90 años, 95 años, tranquilamente llegan pues con buen estado físico, pero visualmente no llegan viendo bien y es porque la mácula se ha comenzado a degenerar. Número dos, personas que habían en altura, en la sierra, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar o personas que han estado expuestas al calor, los veneros ambulantes por ejemplo, que han estado expuestas al sol durante toda su vida, ellos tienen un envejecimiento progresivo mayor a cualquier otra persona. Doctor, perdón, pero también hay personas ahora he visto jóvenes que ya se están tratando por el problema de la mácula. En los jóvenes también hay un problema que es diferente al envejecimiento. En los jóvenes se conoce como la retinopatía cerosa central que es producida por un cambio de estrés. La mácula se llena de líquido y hace que no ve empañoso. Y si no es tratado a tiempo, estas máculopatías dejan secuelas, secuelas visuales en el cual la persona va a seguir vino distorsionado o inclusive una mancha negra que le impide apreciar las cosas con total normalidad. Doctor, estamos en pleno verano, el calor, la playa, las piscinas y la conjuntivitis también es uno de los grandes problemas visuales, enfermedad a la vista, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo protegernos porque eso es contagioso. Lo primero, hay que distinguir qué tipo de conjuntivitis le ha dado. Hay dos tipos, las infecciosas y las que no son infecciosas. Las infecciosas te dan un ojo y a los dos o tres días te contagió al otro ojo. Hay mucho lagrimeo, mucha secreción y amaneces con los párpados pegados. Acá, limpieza, ir inmediatamente al oftalmólogo y un aislamiento que no compartan, por ejemplo, los pañuelos, la cama que duerma solo y que no tenga mucho contacto con las personas. La que no es contagiosa solamente de un solo ojo puede ser producto porque se expuso mucho tiempo al sol, le cayó tierrita, esas son las inflamatorias, esas no contagian. Pero si usted tiene los dos ojos rojos, vaya inmediatamente a un oftalmólogo para verificar qué tipo de infección le ha dado a usted. Ay, doctor, de verdad, qué gusto de haberlo tenido aquí en el programa. Tendremos que invitarlo en otra ocasión. Comprometido, ¿ah? Muy bien, doctor Nahum Firineo, de verdad, un abrazo para todos los doctores también de la clínica de Ojos Ñauis y espero que vuelva acá al programa para que nos cuente acerca de otras enfermedades que causan discapacidad y que debemos de prevenir además y se puede prevenir hoy en día. Gracias Gina, con gusto para transmitir toda la información a todo tu público y sobre todo llevarle salud y ayuda a las personas que más lo necesitan. Muchas gracias, doctor, será otra oportunidad. Nosotros vamos a una pausa, amigos, y al regresar vamos a regresar con mucho más aquí en Sin Barreras. Así que no se muevan. Amigos de Sin Barreras, ya estamos de regreso y ahora presentamos la secuencia Abriendo Espacios. Veamos. En enero de 2018 iniciamos con la escuela de empate. La verdad es una réplica de la escuela, de la primera escuela de fútbol para personas con síndrome de Down que nacen en Argentina con Germán Laborda. Gracias al apoyo de la municipalidad de San Borja hemos podido desarrollar empate de enero a noviembre del año pasado. Y bueno, a raíz de esta formación de la etapa del deporte para los chicos, hemos podido ser invitados por la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual de Brasil al Mundial de Fuxal que va a ser el del 28 al 5 de mayo en Brasil. Si no tienen equilibrio se pueden tomar como compañeros. Y nos llevó la invitación de manera formal así que desde entonces trabajando buscando formas, maneras de lograr este viaje que económico es medio complicado pero no es imposible así que trabajando desde lo deportivo y desde lo social para poder lograr este sueño. Brasil viene trabajando con este grupo hace mucho tiempo mucho más que nosotros que Argentina que Chile que varios grupos sudamericanos viene trabajando y muy bien de manera excelente ellos tienen una liga hay varios equipos que participan entonces esto hace que sea una selección realmente muy fuerte en este tipo de competencias así que la idea sería que Perú pueda replicar algo de esto pueda copiarlo que pueda imitar siempre para mejorar así que creo que vamos en buen camino hace un año estamos trabajando un poquito menos y ya se ven varios logros varios avances. Es una experiencia espectacular los chicos son súper cariñosos tienen ganas vienen no faltan nunca se formó una familia es un poquito más que una amistad o un grupo realmente familiar yo digo siempre que más que ellos aprender de nosotros nosotros aprendemos de ellos nos enseñan en todo en todo momento siempre se aprende algo nuevo siempre sacan cosas conclusiones y realmente esta familia va a dar que hablar estamos creciendo muy bien Ronnie actualmente tiene 18 años Ronnie viene entrenando desde hace ya muchos años desde que él empezó de cuatro años y siempre le ha gustado el fútbol tal es así que tiene varios ídolos en el fútbol y hace mención a ellos para que él pueda seguir jugando y entrenando y ellos están evolucionando y están conociendo más el fútbol que lo que están entrenando o sea les conocen el puesto conocen cómo marcar cómo llevar e incluso cómo patear los penales e incluso también para llevar y meter sus goles y festejarlo con ellos porque parece que ya se han comprometido con el entrenador y puedan desarrollarse en conjunto con ellos mi hermano siempre la usa el fútbol siempre hemos vivido el tema de la pasión de casa de ver los partidos no sólo de nuestra selección sino de equipos que individualmente tenemos nosotros como preferencia hemos tenido empeño tanto mis padres como incluido la familia en concentrarnos en algo que a él le gusta la oportunidad la posibilidad de viajar un campeonato del mundo no está todos los días y hoy que se haga en Sudamérica también tiene más valor aún porque es más cerca si bien los costos son caros son grandes ser un país que esté cerca del nuestro realmente eso implica que haya más posibilidad de viajar entonces todas las empresas los particulares que nos quieran ayudar y que puedan apoyar son realmente muy bienvenidos necesitamos el apoyo de la empresa privada necesitamos el apoyo del IPD que puedan ayudarnos a cumplir el sueño de los chicos no sería la primera vez que una selección de personas con síndrome aún participa de un mundial un mundial Brasil tiene su liga Argentina tiene su liga la selección de Argentina está apoyada por la Federación de Fútbol de Argentina les han donado los pasajes y estamos ahorita en búsqueda de este apoyo necesitamos 55 mil soles para poder viajar que cubre el gasto de 17 personas entre ellos los 12 jugadores necesitamos un médico un médico especialista en deporte los dos técnicos que van a ir con nosotros un representante de la delegación y necesitamos un terapista físico que nos acompañe en este proceso qué buena esta convocatoria que permite incentivar el deporte inclusivo cultivando valores complementando un papel social con una competencia saludable para mayores informaciones ya saben pueden comunicarse con los teléfonos que ya están apareciendo en pantalla amigos así estamos llegando al final del programa pero antes quiero agradecer a Teletón que me ha enviado un bambú precioso 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 que voy a cuidar con todo cariño en este año 2019 y de verdad acá viene una frase muy linda dice Teletón contigo late más fuerte el corazón del Perú y hay que unirnos cuando hay esas campañas que hace Teletón porque de verdad que hacen mucho por las personas con discapacidad en todo el país un abrazo grande Claudita Uriarte y a todo ese equipo maravilloso de jóvenes que siempre están con toda la energía con todo el cansancio dando la vida por la Teletón amigos si desean pues comunicarse con nosotros si tienen sugerencias comentarios pueden escribirnos a nuestro correo electrónico sinbarreras arroba tvperu.gov.pe pueden visitar nuestra página de Facebook sinbarreras tvperu tenemos Instagram ya buen tiempo ubíquenos como arroba sinbarreras oficial o nos pueden llamar a nuestro teléfono de producción 619-0707 anexo 5009 si desean comunicarse con Conadis pueden hacerlo escribiendo al correo electrónico que aparece en pantalla comunicaciones arroba conadisperu.gov.pe o llamando a su línea gratuita 0800-00151 con nosotros será hasta el próximo sábado y siempre por TV Perú somos todos cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones ese viaje a la playa con el que siempre has soñado por fin lo vas a hacer entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos pasear por la orilla varte a echar una larga siesta ¿es todo tan emocionante? finalmente llega el gran día preparas tus maletas y allá que vas varias horas después la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque bienvenidos a la montaña a la montaña pero si yo iba al mar y aunque te lleva algún tiempo asumirlo comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible simplemente es diferente porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña mi themes para poder disfrutar ¡Alguien! 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 Gracias por ver el video.